En las dos películas de El Erizo Azul se encuentran muchas referencias a la franquicia, ya sea en sus juegos o gente involucrada en estos proyectos, pero hay unos que pasan desapercibidas, ya sea porque están realmente escondidas o porque no se notan a primera vista. Así que gente, vamos a comentar algunas curiosidades que pasaron desapercibidas en las dos películas de Sonic, así que comencemos. Vamos a ir por la primera película, en la escena alternativa de cuando Sonic y Gara Larga escapan de los equidnas. Podemos ver que la madre adoptiva de El Erizo tenía una espada, que es muy parecida a Excalibur, que la vimos en el juego de Wii Sonic and the Black Knight, como la mecánica principal de ese juego. En el momento que Sonic nos está contando lo que ha hecho y cómo ha vivido esos 10 años, podemos ver que hace unos pasos de baile muy particulares, y estos tienen una cierta similitud con la animación de los Sonics bailando la canción de I'm Blue, hecha por Superfly hace ya 8 años. El sol que podemos ver en el mapa que trae Sonic de los diferentes mundos, es directamente sacado de los bocetos o concept arts de lo que eran los loopings en Sonic 1, un momento visual ya clásico en la franquicia. Cuando los niños están jugando al béisbol y Sonic los está observando escondido, podemos ver que en las camisetas del equipo está el nombre de Spring Valley, esto siendo referencia al nombre de uno de los niveles de Nikes Into Dreams, juego que también fue desarrollado por el Sonic Team. En el momento que Tommy y Maddie están hablando del departamento para cuando se vayan a San Francisco, podemos ver que la vendedora tiene el nombre de Amy Rose, el cual es una referencia a la erisa rosa, personaje que debutó en Sonic CD. Al momento que se va la luz en todo el pueblo gracias a Sonic, se puede ver que en la comisaría en la que está Wade, tiene un girasol pegado en la pared, que es muy parecido a los de Green Hill, tanto en la película como en los videojuegos. ¿Se acuerdan de esta personita? Bueno, él es Gary Chalk, quien anteriormente ya tenía participación en algunos proyectos de Sonic, entre ellos ser la voz de Grounder o Chattara en Latinoamérica en la serie de las aventuras de Sonic el erizo y también ser el actor de Eggman en Sonic Underground. En la lista de pendientes de Sonic podemos ver que una de ellas es encontrar un genio de la lámpara, esto siendo muy parecido a lo visto en Sonic and the Secret Rings, que toma el libro de las mil y una noches y que su villano principal es justamente un genio de la lámpara. Otra meta que dice ahí es cantar el himno nacional, que recuerda mucho que en los tiempos de Sonic X, el erizo azul cantó el himno de los Estados Unidos, acompañado de otros personajes que pasaban por Four Kids. En la persecución por San Francisco, podemos ver que el erizo hace un ligero movimiento para dar una vuelta, siendo este muy parecido al derrape que hace Sonic en los juegos Boost, como Unleash o Colors. Cuando Sonic está huyendo del Dr. Robotnik, al llegar a Egipto, este hace un tornado para distraer a Eggman, recuerda cómo lo hace en Sonic Heroes. En el cuarto de Sonic al final de la película, se encuentra en un costado una Sega Genesis, consola en la que debutó el primer juego de la franquicia del erizo azul. Ahora pasamos a unas pequeñas diferencias en Sonic 2, más que todo a películas clásicas. Antes de que Knuckles haga su aparición con el ring gigante, el Dr. Robotnik les da la bienvenida a los tres guerreros con los extraños saludos de Klaatu Baradanico, la famosa frase que se originó en la película de 1951, el día que la tierra se detuvo, pronunciada para pacificar al robot gigante Gort y evitar que destruya el mundo, irónico considerando el Dead Egg al final. Sonic comienza a destrozar la casa de los Wachowski, comenzando con un deslizamiento hacia la sala de estar de espaldas a la cámara, un homenaje a la escena del baile en ropa interior de Risky Business de 1983, interpretada por un joven Tom Cruise. Cuando Robotnik regresa a la tierra cuando amenaza el erizo, termina su línea con Y tu perrito también, referencia a la amenaza dada por la malvada bruja del oeste, Adoroti en El Mago de Oz de 1939. Tras ser esterado el planeta de los hongos, Robotnik cada vez empieza a caer en la locura, hasta creando una roca simulando ser el agente que le habla como si fuera su compañía, siendo muy parecido a la película del náufrago protagonizada por Tom Hanks, con la pelota de voleibol Wilson. En la escena de baile, Sonic menciona que Chinatown lo hace ver fácil, esto siendo una referencia a las películas de Magic Mike y sus escenas de baile. Cuando Tails está atacando al Dead Egg con el tornado, podemos ver que Eggman empieza a mover los brazos de una forma torpe y lenta, esto siendo una referencia a la primera película de King Kong, donde varios aeroplanos lo están atacando igualmente. Después de derrotar al Dead Egg, los tres protagonistas van a jugar en el campo de béisbol, y al momento que Knuckles hace el super puñito, suena un tema parecido al de la película The Natural de 1983, sobre el deporte tan popular de Estados Unidos. Y como última, tenemos que en los cómics precuelas de Sonic 2, hechos por IDW, hay dos cameos de personajes de la franquicia, Vector y Espio, donde su participación más popular es en Sonic Heroes. Ellos están en la historia de Knuckles, apareciendo de fondo en un solo panel. Y esas fueron algunas curiosidades de las dos películas de Sonic. ¿Ustedes ya conocían sobre ellas? Díganme qué les parecieron en los comentarios. Así que bueno gente, no olviden suscribirse al canal para saber todo sobre Sonic. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!